Una rosa brotó en el rosal de un amor espontáneo y sincero es bonita, flamenca y funcal y con toda mi alma la quiero tiene mi amor, tiene mi amor los ojos de verde mar como una flor, como una flor que besan al mirar tu pelo amparo, tu pelo amparo es negro como el carbón roja amapola, roja amapola, tus labios bellosos los naranjos parecen en flor, maceteros que brotan del suelo y se elevan con gracia y primor a lo azul y profundo del cielo tiene mi amor, tiene mi amor los ojos de verde mar como una flor, como una flor que besan al mirar tu pelo amparo, tu pelo amparo es negro como el carbón roja amapola, roja amapola, tus labios bellosos en mi brazo sabrás que es amar, valenciana chiquilla preciosa y muy juntos podremos gozar una vida feliz y dichiosa tiene mi amor, tiene mi amor los ojos de verde mar como una flor, como una flor que besan al mirar tu pelo amparo, tu pelo amparo es negro como el carbón roja amapola, roja amapola, tu labios bellosos